Eso me gustaba un putero Oye, no más En migración, sí, caray, ya Mírame aquí Ahora vamos hasta México Cántale, cántale Cuando todo es Era más bonito Por fin y por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que duela ser Y que te necesito Que acabo de perder Me sentí morir al ver Y que acabo de perder Que duela ser Que duela ser Que duela ser Que duela ser